Bienvenidos suscriptores a un nuevo video, en este caso para Chile vs Paraguay que jugaron en el día de ayer y ganó Chile 3-2, impresionante así que vengo a traer la reacción porque no he visto los goles, no he visto nada ayer no pude reaccionar en vivo porque estaba el sorteo de la Copa Libertadores de aquí que lo edité y lo subí, me terminé perdiendo el partido pero bueno, yo nunca me pierdo nada porque bueno, ahora vamos a reaccionar bueno, y así arrancaba el partido, a ver, a ver tiene que haber estado buenísimo, 3-2 chocaron con la cabeza duele mucho eso y Ábalo es duro ay, se equivocaron bien bravo igual falta para Paraguay jugó el mirón en Paraguay uh, los barros de chelotos o no ojo con Gómez, el capitán Rojas el pelotazo por aire, arriba Cari Medel la espera Cuba, Celvalona y el cruce de Marifal quien arrancó ganando malísimo malísimo como, corre bien ahí pero no estaba fácil que bien bravo la seguridad Brereton Brereton mirá Brereton es bueno ese todavía sigue todavía sigue en el Black Rovers o Alcacierra si viene un ataque de Chile la corta justo Vidal que vivo que como fabrica la falta es un crack un aso quien lo hizo primero nada, Pablo Díaz joder, dime que fue que capo Pablo Díaz de River bien papá bien arrancaba ganando Chile habilitaba para la gente de Chile impresionante eh no fue faltón esa terrible patada eh fue un gol de suerte porque justo el defensor lo hace equivocar a bravo verá Pablo Díaz fue que no nada igual era dificilísimo pero creo que lo sacaba a bravo me parece que lo sacaba empataba el partido uno a uno pero el árbitro cobra todo ahí estaba calentando Alexis Sánchez para mí un crack total va, asqueroso bien bien y si fue primer tiempo mierda fue lindo bastante bueno primer tiempo oh Alexis Sánchez que crack seguro que ha hecho un gol seguro mirá, mirá mirá como juega siempre siempre igual siempre juega igual es un crack arrancaba Chile con todo el segundo tiempo eh a ver mirá que padre gol no porque no le pegó y la buena noticia es que establece sintonía de inmediato Marcelino Núñez la pelota para Alexis y Paraguay tiene suertes de pedo atajadón mira mira que hoy no qué buena definición igual María qué golazo que era pero lo tienes de cagando Chile a Paraguay Paraguay todos disparos malos andaba muerto la estadística capital de la posesión arriba de eso ah bueno que crack cuando sos crack sos crack mirá lo que hace boludo la baja mirá vos la baja y puntín no es un capo boludo cuando sos distinto sos distinto gol no qué locura qué locura qué locura el arquero no pero fue toda Alexis Sánchez por pegarle con comba el efecto qué crack el 10 mira lo que hizo el arquero ah pero fue 3 a 1 yo pensé que había sido 3 a 2 pero por qué sale 3 a 2 ahí no entiendo nada gente si Paraguay hizo un solo gol a ver hay un gol que no lo han puesto boludo para 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 acá se están comiendo un gol yo solamente vi uno solo de Paraguay cómo es el tema está bien mete el primero Pablo Díaz a ver este a este no lo mostraron a ver ahí está iba ganando Paraguay boludo este claro a ver ahí no el empate ese claro por eso no entendía nada y digo y el segundo gol de Paraguay iba ganando Paraguay entonces ah mira a ver pará claro ese es el segundo gol claro es como que los dos seguidos los goles mira claro los 32 y a los 34 por eso me comí vas que en el resumen ese no estaba que es raro pero nada lo importante que ganó Chile 3 a 2 a Paraguay Paraguay una buena selección selección jodida tiene muy buen equipo así que gran mérito de Chile porque esto lo hace fuerte a de cara a las eliminatorias para mí lo pasó por encima lo pasó por encima Paraguay Paraguay tuvo la suerte tuvo suerte esos dos goles y me dos chatos pero Alexis Sánchez es un desequilibrante total un crack el niño maravilla que usa la 10 que hermosa camiseta la verdad la 10 y que diga Alexis Sánchez una locura un crack así que nos vemos gente si los quiere mucho compartir dale me gusta bye y Gracias.